Empezá la mañana con un muy buen mate, te invito a probar yerba compuesta cabral, la yerba que siempre cae bien. Probá la yerba compuesta cabral, es riquísima y cae bien de verdad. Bueno, ¿sabe qué? Primero, buenos días, bienvenido, Nano, ¿cómo anda? Bien, ¿todo bien? Bien, le voy a dar la izquierda, en este caso, a Tegaldo, porque ¿sabe por qué? La primera noticia que va a tener Nano Follet, de alguna manera, tiene que ver, porque vamos a hablar de temas que tienen que ver con el fútbol, así que haga mención a esos dos hechos que involucran nada más y nada menos que a las dos grandes parcialidades, la de Nacional y la de Peñarol. Sí, señor. ¿Qué se está cumpliendo? Exactamente, se están cumpliendo 50 años de este momento, mire, de Vargas. A ver. Se lo estoy mostrando acá, en las imágenes. Mira, mire ahí el Pedro Virgilio Rocha. 50 años del Peñarol, campeón de América y del mundo en el 66. Mire usted. O sea, finales contra el Real Madrid, ¿eh? Mire ahí el Tito, qué grande, el Tito Goncalves, por favor. Aquellos sí eran gestas deportivas, ¿eh? Qué maravilla. Aquellos sí eran logros. Mire ese equipo merengue, mire el hombre tomando ahí un poco de té con hielo. Un Real Madrid que ya era el Real Madrid, ¿no? Es decir, que ya era una potencia futbolística. Mire que viene. ¿Y qué más tenemos? Tengo que producir desde acá, ¿eh? Véalo, véalo. Producca, produzca. Mire, mire, mire. Obsérvese. Nacional de América y del mundo también, pero en este caso, campeón de América en el centenario. 3 a 0, Añuls. ¿28 años de esto? 28 años de esta gesta deportiva. Mire, cuando Carlos Fabiér Soca, otro gran amigo con el que solemos jugar al fútbol los sábados, vestía a los cortos, ahí en cancha. 3 a 0, Añuls y campeón de América. Exactamente. 3 a 0, campeón de América. Mire, si ese no es Soquita, a ver. Ese es Soquita, ¿no? Mire, qué increíble, ¿no? Pensar. Pinocho Varga, ping. El primero. Eres el Azoca, su amigo. Claro. Para pensar que vivir estas jornadas de gloria, al igual que... Aquello eran gloria. Que no Tito Goncalves, padre a quien veíamos recién, sino Tito Goncalves, hijo, que también suele jugar con nosotros, y terminar jugando conmigo al fútbol. Es para pegarse un tiro, la verdad, ¿no? Bueno, sí, la evolución de la historia termina así. Claro, termina así. O sea, deben llegar a la casa y deben decir, Dios mío, ¿para qué tanta gloria terminando jugando con De Vargas los sábados? Pero qué lindo que hablemos de fútbol en estos términos. En estos términos. Y no en otros, ¿no? Y no en los que vamos a hablar ahora, ¿no? Claro, pásenme la pelota. Ahí está. Qué lindo de cabecé para... De Peñaroli Nacional a Peñaroli Nacional, pero en otros términos. Peñaroli Nacional en otros ámbitos, quizá. En estrados judiciales, ¿no? Quizá hay mucha noticia policial, primero que nada, quiero decir esto. Sí, sí. Muchísima crónica policial para mencionar, pero vamos a arrancar con esto, que es la ciudad de Canelones, calle Baltasar Bruma. Allí está el juzgado en primera instancia de lo penal. Y ayer, y va a continuar hoy, se vivió una jornada intensa de declaraciones de estos 13 detenidos. Hay dos más que los están buscando, están claramente identificados. Que habría mucha cosa para decir, porque ya trascendió que a nivel policial, cuando eran interrogados, están divididos en varias comisarías e investigaciones de Canelones para que no puedan hablar entre sí, pero ya habrían confesado la mayor parte de los hechos que vimos filmados en las cámaras de los comercios de Santa Lucía, están siendo en alguna medida reconstruidos por el juez, y lo que podría tener una tipificación delictiva importante, porque estamos hablando de una tentativa de homicidio, homicidio en grado de tentativa, estamos hablando de asociación para delinquir, estamos hablando de posible asonada. Hay un montón de delitos posibles aquí, que bueno, que se verá. Obviamente el juez quiere juntar todos los elementos, está claro que salieron en auto, está claro que salieron de Montevideo, que se juntaron para, posiblemente hayan salido inclusive de la sede nacional. Acabas de tocar un tema importante. Yo creo que si esto se confirma nacional, institucionalmente tiene que salir a dar explicaciones muy rápido, y aclarar cómo fueron las cosas. Bueno, ahí voy. Porque pone en un brete muy importante a nacional e institución y a los dirigentes, que podían llegar hasta tener que ir a declarar también, ¿por qué no? Yo la pregunta primero, ¿salir de la sede nacional puede significar un simple encuentro en la puerta de la sede? Bueno. No quiere decir eso. Hay que aclarar. Bueno, exactamente, se va a aclarar en el juzgado. Salir de una sede puede ser un punto de encuentro para unas personas que son simpatizantes de un cuadro como para un lugar de dónde salir. Pero digo, hay una versión también que obviamente se confirmó lo que ya decían en Santa Lucía aquel día, que fueron a otros lugares, Canelones inclusive, el lugar donde está en este momento siendo laudado esto. Pues la finalidad de robar banderas como dijo el Ministerio en su momento. Y en Canelones había policía y bueno, ¿dónde vamos? Y hubo un dato allí, aparentemente enviado por redes sociales, de que en Santa Lucía esa noche no había patrullero. Cosa que efectivamente era así. En los aniversarios de Peñarolo, de nacional, hay un patrullero que se para ahí en la plaza un poco aburrido a mirar, a esperar que termine. Esa noche no había. Y bueno, eso motivó la llegada de esta gente a Santa Lucía de la manera que lo vimos, realmente impactante. Hay ya confesos, inclusive ayer ante el juez, gente que dijo que había disparado, que habían estado ahí, presentes en el lugar, con arma en la mano. O sea, el juez lo que quiere hacer es aclarar la participación de cada uno de los tres detenidos. De cada uno, quién dispara, quién es el autor. Si hay un actor material identificable de las lesiones de los distintos heridos, el que está más grave, el que está menos grave. Está claro que algunos disparan de lejos, hacia arriba. Me decían que la mayoría de estos detenidos son muy jóvenes y sin antecedentes. La mayoría. Bueno, sí, es lo que ha trascendido. Yo me guío, más que nada, yo creo que termina hoy el trabajo del juez Sobot, que ha procurado llegar a una resolución firme y con todos los elementos posibles. Ayer en Canelones el propio Jorge Barrera, que estaba en calidad de atender a las víctimas. Allí, como enviado de Peñalol, decía que la prueba es buena. Obviamente la prueba es buena. Hay confesiones. Ahora hay que armar toda la trama y ver qué delitos caben en esa franja, ¿verdad? Lo que sí está claro es que, bueno, que esto va a tener una respuesta judicial importante. Cuando todavía aparecen en las redes sociales, han aparecido en las últimas horas, un muchacho dando la camiseta de Nacional con un rifle fal, insinuando, ya está, ya Mandulesa confirmó que va a ser destituido del lugar donde está acusando la escuela. Expulsado del ejército. Y por otro lado aparece una bandera de Peñalol con balas, un revólver. Son cosas que, bueno, que por suerte creo que se tomó la decisión a nivel del Ministerio del Interior, mientras usted busca a Tegaldo, se tomó la decisión de poner la elección nacional de inteligencia. Claro, claro. ¿Por qué? Quizá porque es importante, se puede ubicar a nivel de las redes sociales de dónde parte cada cosa, se puede hacer un trabajo un poco más acabado en el sentido de tratar de eliminar esto que va generando condiciones de violencia cuando está un clásico... A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Vamos a verla. Creo que esto ameritaba una acción rápida, tremendo fusil, ¿no? Y además con lo que decía Riva, o sea... Es el fusil con el cual el muchacho estudia y trabaja. Exactamente. Está mezclando las cosas. Claro, pero... Dice que es una 51 milímetros que atraviesa a siete cuerpos en forma conjunta. Bueno, yo, hay una cosa que me gustaría decir, ayer en una de las... y número de abogados había, son 13 detenidos. Había alguna cierta sorpresa inclusive en estos profesionales sobre las cosas que llegaron a decir estos muchachos ahí a nivel policial y a nivel de la sede judicial. Sorpresa en el sentido de con la liviandad con que se manejaban algunos elementos que son materia de tipificación de un gravísimo delito, ¿no? Creo que todos tenemos que hacernos cargo de que esto está en la vuelta. Sí. Y por eso vuelvo a reiterar lo de la dirección de inteligencia, creo que es una señal también del Ministerio del Interior de desarticular esto lo antes que se pueda. Sí, ya que estás en el tema, quiero mechar simplemente un comentario que en abril la justicia archivó el caso de investigación a barra bravas porque no encontraba demasiados elementos. Las escuchás telefónicas. Bueno. En abril se archivó. Bien, yo creo que es una apuesta que hay que hacer, vale la pena. Te decía lo del clásico porque está a la vuelta de la esquina, más allá de las sanciones que haya en cuanto a Peñarol y se juegue con o sin paraceridad o a puertas cerradas, más allá de eso, la gente se cruza en la calle con uniformes deportivos, están todos en la calle con uniformes deportivos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esto hay que poner, hoy estaremos allí seguramente en Canelones, va a haber una resolución. Va a haber que estar muy atentos porque seguramente en el marco de la situación que hay sea más que atendible lo que pueda surgir de la salud judicial. El policial va a estar ahí seguro. Sí, y te aclaro una cosa que también no deja de ser menor. Ayer no había ningún espectador ajeno a las circunstancias. La calle estaba vallada, con presencia policial y podíamos suponer que podía haber simpatizantes de Peñarol apoyando la fuerza judicial. Claro, pidiendo justicia. Y a su vez simpatizantes de Nacional defendiendo a sus... No había ninguno, creo que fue una manera de decir esto. No, 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 bueno, por eso lo quiero resaltar. En el sentido de que por lo menos no había una actitud beligerante cuando se estaba dando una tentativa de homicidio. Bien, Dano, muchísimas gracias.